Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al Moncho Pérez, la presencia también va a estar a cargo de Miguel Figueroa, su conjunto, el tercer campeón y Oscar Burgar. Esto se viene para el 15 de mayo, comienzas 8 de la mañana hasta terminar. Bien amigos, y se encuentra cubriendo todas las alternativas de este festival, el amigo Javier Sárate, que es periodista y además director de doctores, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Javier Sárate de Los Pagos de Entre Ríos. Gracias. Gracias. ...con esta gente que viene de Los Pagos de San Josebejo. Desde San Josebejo con 30 años de trayectoria, llevando la bandera del Chavopil Alto. El 3 de octubre, fecha inolvidable para todos, la desaparición física, una deuda relieve, Zavala. La promesa de su sangre y de su gente impulsó nuevamente este conjunto a seguir adelante. ¡Fuerte el aplauso por estar recibiendo a ellos!